Las criptomonedas están revolucionando el mundo y en Venezuela parece ser que no es la excepción. Me encuentro en mi país natal y resulta ser que es una locura con respecto a este tema y de eso vamos a hablar el día de hoy. Informantes fiesta, bienvenidos. Hemos retomado una vez más la dinámica de los videos y el día de hoy los vamos a informar con una cosa que me parece súper, súper emocionante e interesante y son las criptomonedas. Ya tenemos bastantes años, bueno, sabiendo lo que son, a qué se debe, por qué existen y todo eso resulta ser, bueno, les voy a explicar un poco a las personas que no saben o que a lo mejor saben algo superficial. Yo hice una pequeña investigación y bueno, como ya lo saben, las criptomonedas no son otra cosa que una moneda descentralizada que no existe como tal en un país físico. O sea, no hay ningún país que controle esa moneda específica. Quien controla las monedas en este caso son las personas. Ahora mismo no existe una gran cantidad de maneras de pagar con esta moneda. Sin embargo, ya se están empezando a ver empresas o corporaciones que están aceptando, incluso las mismas personas están aceptando las criptomonedas por bienes y servicios. Anteriormente lo que se hacía era utilizarlas como método de ahorro. Así como tú utilizas el oro para utilizarlo como un fondo de inversión, bueno, utilizan las criptomonedas para, o utilizan las criptomonedas exactamente para eso. ¿Por qué? Porque hay una volatilidad que rodea a estas monedas que causa que su valor suba o baje a niveles bastante grandes. Entonces tú con una inversión muy pequeña pudieras ganar mucho, mucho dinero a largo plazo o también si haces una mala inversión con una mala estrategia, con una mala investigación, pudieras invertir dinero y perder también mucho, mucho dinero. Hay bastantes personajes hoy en día, en la actualidad, que se encargan en contribuir a este mundo de las criptomonedas. Tenemos personas importantes que son muy, muy famosas y que tienen mucho dinero, como por ejemplo Elon Musk, que se encargan de, a través de su opinión pública y la confianza que tienen de las personas, bueno, justamente se encargan de esto, de contribuir al alza o la baja de ciertas criptomonedas. Pudimos ver, como Elon Musk hace poco en Twitter, lo que, con tuitear unos memes de Dogecoin y hacer algún comentario acerca de la moneda, lo que hizo fue que se inflara el precio y que mucha gente ganara mucho dinero. Ahora, en el caso de Venezuela en particular, y es por eso que yo vengo a hablar de este tema y hago este video, me parece muy, muy interesante porque yo hasta estuve tres años fuera de mi país. Tengo como unos tres, cuatro meses acá que volví y estoy viendo las cosas como son ahora acá en mi país. Y resulta ser que las criptomonedas han tomado protagonismo en la vida pública de las personas, o sea, han tenido participación y la gente las ha sabido aceptar y las ha sabido manejar. En este caso es porque sabemos que Venezuela tiene una economía bastante vulnerable. La economía de Venezuela no es una economía fuerte y se puede evidenciar a lo largo de toda la historia de la inflación que lleva en menos de 20 años toda la locura que se ha desencadenado con la economía de Venezuela como tal. Y por eso es que las personas están acostumbradas a ahorrar en otra moneda que no sea la moneda local. O sea, las personas ya no ahorran en bolívares venezolanos, sino que se dedican a ahorrar en dólares, en pesos colombianos, en euros y ahora están ahorrando en criptomonedas. Entonces, ya desde hace tiempo ya venezolanos bastante, algunos han ahorrado en criptomonedas. Pero el hype o la locura que se desató ahora por esto, por ahorrar e invertir y meterse en el mundo de criptomonedas en Venezuela es tan grande que ahora hasta hay publicidad. Y como les digo, me sorprende porque yo vengo de países de primer mundo donde yo creo, o sea, vengo en el sentido de que yo estaba viviendo en Portugal y allá obviamente hay una economía fuerte. Igual se habla de criptomonedas, igual se habla de inversión de este estilo, pero no hay publicidad en la calle de eso. Yo veo aquí en Venezuela vallas publicitarias a nivel de autopista, de avenidas principales, grandísimas que dicen, invierten Bitcoin, el momento es ahora. Y yo me pongo a pensar, ¿quién está detrás de todo esto? De todas estas publicidades hacia el Bitcoin o hacia las criptomonedas. ¿Y a quién realmente le interesa eso? O sea, ¿a quién le interesa que el gobierno, o en este caso el país en general, tenga relación o invierta directamente en las criptomonedas? Y yo tengo mi teoría, bueno, y yo voy a desarrollarla aquí con ustedes. En Venezuela, antes, ya les expliqué cómo esta era la situación antes con las criptomonedas y cómo es ahora, que ahora incluso hay publicidad. Pero, ¿en el trasfondo quién realmente le interesa que entre en criptomonedas? Obviamente, a mí me interesa como persona, como ciudadano, a todo el mundo le interesa ahorrar en una moneda que después pueda agarrar valor en un futuro. Pero yo siento que el gobierno es otro de los benefactores de esta situación, quienes pueden recibir realmente un beneficio porque entre en criptomonedas al país. Es el gobierno, recuerden que existe, y a lo mejor va a sonar que yo soy como chavista o soy partidario del gobierno o algo por el estilo, pero no es así. O sea, realmente existe, hay una realidad y es que han impuesto ciertas sanciones y ciertos parámetros para que Venezuela no entre dinero por el hecho de que hay un gobierno que está cuestionado y que es criminal y todo este sentido, ¿ok? Pero la criptomoneda no la puedes regular, la criptomoneda no la puedes controlar, no hay ningún gobierno detrás que pueda decir que en Venezuela no pueden entrar criptomonedas. Entonces, eso, al mismo tiempo de que la criptomoneda puede en cualquier momento agarrar un valor brutal y se ve que históricamente esa es la tendencia de la criptomoneda, entonces no hay otro personaje que le convenga más para la nación que entre este tipo de inversiones que al propio gobierno. Además es que ya con esto son dólares que entran al país, dólares que entran sin sanciones y, bueno, oportunidades a largo plazo para que las personas no estén dependiendo del gobierno para recibir su dinero, sino que ya estén dependiendo más de su astucia y su capacidad de inteligencia para saber invertir en cosas que te generen una buena rentabilidad, ¿no? Como les digo, de todas formas esto es una teoría y a mí también, como les digo, me conviene que entren dólares en mi bolsillo y en mi cuenta, pero ¿publicidad para que la población invierta en Bitcoin? Me parece sospechoso, no entiendo. ¿Por qué la publicidad? Bueno, la publicidad es porque necesita una confianza, necesita que la gente confíe en este proyecto y que invierta, ¿no? Esto me recuerda mucho cuando salió el internet por primera vez, que salieron las ventas y las compras por internet, que la gente decía, no, 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 yo no voy a comprar en internet porque en cualquier momento alguien me puede robar o te pueden vender algo que no es. Y sí, habían casos donde tú comprabas una caja de un teléfono y te entregaban una piedra, pero era porque tú no sabías cómo trabajar y cómo comprar y cómo utilizar esa herramienta del internet para que no te estafaran y más bien te convertías en un objetivo para ser estafado. ¿Por qué? Porque en este caso, igual con las criptomonedas pasa lo mismo. La gente dice, no le tiene confianza, no, que me puede robar, no, que tú no sabes quién te está enviando ese dinero, no, que tú no sabes a dónde va ese dinero. Y de alguna forma tiene, en verdad, al igual que en un principio con el internet, pero se demuestra de que esas herramientas, al final de cuentas, son muy útiles y que sí les puedes sacar provecho de que hay un riesgo, pero de que también el riesgo es mínimo si tú sabes utilizarlo de manera inteligente. Entonces, yo por eso comparo de alguna forma las criptomonedas con el internet, pues. O sea, la llegada de la criptomoneda con la llegada del internet. La gente no le tiene o no le tenía confianza en un principio, pero se demuestra de que sí funciona. Ok, y ahora, de alguna forma, vamos a la parte que más me interesa o la parte que yo considero que es más interesante, ¿no? Y es que hay muchas o diferentes maneras de tú generar o obtener estas criptomonedas. Y es que en un principio, cuando todo esto salió, la única forma de generar criptomonedas era minándolas. O sea, tú tenías un equipo que tenía una capacidad de procesamiento lo suficientemente fuerte o poderosa para procesar estas transacciones, porque recordemos que estas monedas no están asociadas o no están centralizadas con ningún gobierno ni ninguna institución. Entonces, quienes hacen las transacciones son las mismas personas. Y en un principio, tú podías generar criptomonedas ayudando a hacer estas transacciones con tus equipos de tecnología, o sea, con tus computadoras, básicamente. Pero a partir de que fue avanzando, porque estamos hablando de esto, de lo que yo te estoy diciendo desde hace 5, 6, 7 años atrás, ahora mismo ya hay diferentes formas. Ya puedes invertir tu dinero, comprarlas directamente, las monedas. Bueno, en un principio también las podías comprar directamente, pero ahora es como que mucho más fácil. Ahora puedes comprar tus monedas directamente con tu tarjeta de débito o crédito, o puedes comprársela incluso a personas directamente. Tú tienes un amigo que sabes que está comprando o en el mundo de las criptomonedas y tú llegas directamente y le das 10 dólares en la mano y él te hace una transferencia. O sea, hay una manera y una vialidad fácil de la gente poder conseguirlas y tratar con este tipo de negocios. E incluso ahora mismo, que es la parte que más me llama la atención y que en Venezuela está funcionando ahora mismo, y es que puedes minar monedas a través de los juegos. Ya hay proyectos de criptomonedas que te permiten generar criptos o tokens de criptos mientras juegas videojuegos. Existe ahora una tendencia muy, muy, muy grande de jugar un juego que se llama Axie Infinity que a principios de 2020 con esto de la pandemia les dio la oportunidad de poder trabajar durante la pandemia. Nadie tenía dinero y empezó a traer dinero al país. En otros países como India, también se está viendo el auge de este juego. En otros países como Emiratos Árabes, que son países que tienen mucho poder adquisitivo, han también invertido en este negocio. Filipinas es otro de los países que durante la pandemia salió adelante con este tipo de juegos y Venezuela no se queda atrás. Como saben, el venezolano tiene el poder, viene inerte en su cuerpo de la viveza criolla. Nosotros tratamos de buscar el beneficio en cualquier lugar. Obviamente el venezolano no perdió la oportunidad para decir ¿Qué? ¿Jugando puedo ganar en criptomonedas? Ahí es donde voy. Y bueno, en este año, 2021, la popularidad es inmensa. Tanto así que ahora hay lugares, locales, panaderías, sitios comerciales donde están aceptando el token del juego para comercializarlo. O sea, lo están intercambiando por bienes y servicios. No solo Venezuela, en otros países, Argentina, Brasil, en Cuba, también están adoptando este sistema y yo creo que ahí está el futuro de los videojuegos, o al menos de la gente que quiere ganar dinero a través de los videojuegos. En mi red social de Instagram, si me siguen, venisiniesta, arroba venisiniesta, van a poder ver en uno de los videos de Instagram TV un video explicativo donde yo les explico todo acerca de X-Infinity, cómo ingresar, cómo pagar, cómo ganar dinero con eso y cómo maximizar los beneficios económicos que te puede dar el juego. O sea, no ganar lo básico, sino ganar mucho más. Pero bueno, eso es un video más especializado. Y tampoco me están pagando por eso, eso lo estoy haciendo yo, para que ustedes puedan invertir y bueno, empezar a emprender en este mundo de las criptomonedas, al menos el de los videojuegos. Este juego en específico de X-Infinity me sorprende porque nació en el 2018, el juego como tal, el juego, porque antes era simplemente la imagen de los muñequitos y eran como barajitas, solamente los podías intercambiar y ya, pero era el juego como tal, que ya puedes luchar con los muñequitos y todo lo demás. Este, empezó en diciembre del 2020, o sea, hace pocos meses atrás. Y los muñequitos en ese entonces costaban 20 dólares. Seis meses después, ya los muñequitos estaban costando 70 dólares. Y cuando todo el mundo se enteró de este sistema, cuando todo el mundo vio que en Filipinas estaban ganando dinero, que los sacó de la miseria durante la pandemia y todo lo demás, hermano, los muñequitos ya no costaban 70 dólares, sino que costaban 150 dólares, aumentaron en el doble en un mes. Y ahora mismo hay muñequitos que cuestan 400 dólares. Y les estoy hablando del más barato, porque hay otros que cuestan miles de dólares, millones de dólares, y existen, en verdad, se han pagado y los han vendido. Entonces, es un mercado que es una locura a través de este mundo, de las criptomonedas. Ahora, en conclusión, yo la conclusión que estoy sacando es una conclusión mía, personal, sin embargo, está fundamentada con estudios y estadísticas científicas. Analistas han hecho sus estudios y han concluido de que hoy mismo es el momento de entrar en el mundo de las criptomonedas. Y ellos dicen, en 50 años, el euro y el dólar van a estar más relacionados con las criptomonedas que con lo que es hoy en día. Entonces, ¿qué esperan? Nos vemos por ahí. Y recuerden, siempre invertir bien su dinero e investigar muy bien antes de comprar cualquier tipo de droga o estupefaciente. No se descoñeten la vida. Inviertan en Bitcoin. Ya. 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 Yo te traigo esa bomba esta bomba puertorriqueña yo te la traigo de... Ya. Ya. Terminamos. ¿Por qué? Pero lo hice completico de pies a cabeza. Yo antes, mis informantes fiestas, yo no los hacía así. Gracias. 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 Gracias.